Sombrerete, Zacateca Fue donde nació el amigo Manuel Amador su nombre Por muchos muy conocido Muy joven dejó su tierra Se fue a buscar su destino Anduvo en varios estados Pero ni uno le gustó Hasta que allá en Sinaloa De un rancho se enamoró Ay Manuel con su familia Por muchos años vivió Penisula, Villa Moros Rancho que más le gustó Por la costa sinaloense Manuel su casa fincó Sus diez hectáreas de tierra Como un tesoro cuidó A veces calaba el hambre Y no había para comer Pero aquellas diez hectáreas Nunca las quiso vender Esa herencia de mis hijos Él le decía a su mujer Y un saludo a todos los hijos De don Manuel Amador Y doña Esther De parte de su vecino Noé Torres Y esta basta el piel Oiga Agarraba su chinchorro Pues le encantaba pescar Allá en la guadalupana No miraban trabajar Y osito siempre muy bueno Sacaba para cenar Alegrera de nacencia Siempre se le oía cantar La de Lamberto Quintero De don Antonio Aguilar Y por Denver, Colorado Sus hijos fue a visitar Año del dos mil dieciocho A todos tristes dejó Octubre tres fue la fecha Con su esposa se reunió Escuchando sus canciones Hasta el cielo se marchó Un día veintiocho de enero Como me hiere esa fecha A don Lamberto Quintero No se que una camioneta Que van con rumbo al salado No más a dar una vuelta